Hola compañeras y compañeros Bueno, vamos a ver el pan galleta este También del ejército Vamos a ver que lo... Como viene Viene bien cerrado, es así Cerradita, viene bien cerradita Vamos a empujar para abajo Viene acá envuelto En un cartón Son 8 galletas de estas Que dice tejedor Son 8 galletas tejedor A ver el sabor que tiene Mmm No están mal, están bien, eh Sí, sí Están buenas Bueno amigos Estas son las galletas del ejército El pan galleta que le llaman Bueno chicos y chicas Será hasta la próxima Creo que está bastante fresquito Y nos veremos pronto Que todavía es la una de la tarde Y todavía hay neblina Recién ahora que alumbró un poquito el sol Adiós En aquel con el año En aquel colo Entra con las tiendas Estad una pequeña Que se ve en la parte En aquel colo Veo Entonces Gracias.